Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Los Ángeles, EU, al menos 22 soldados resultaron heridos al caerles encima una tarpa en una base militar en California, reportaron este jueves autoridades estadounidenses. Un helicóptero UG-60 Black Hawk aterrizó en la base militar cerca de las 10 horas, tiempo del centro de México, de este miércoles y el viento causado por el rotor generó que la carpa se viniera abajo causando más de dos docenas de lesionados, en su mayoría con heridas leves, informó Amy Phillips, vocera de la base en el condado de Monterrey. De los 22 heridos la mayoría fueron atendidos en el lugar del accidente y solo 4 fueron trasladados a un hospital cercano, sin embargo, no se aclaró su estado de salud. La base FT Hunter-Liguet está a unos 150 kilómetros al sur de San Francisco y es considerada la más grande en el país y en donde estaban realizando prácticas miles de elementos del ejército, marina, fuerza aérea, guardia nacional, reserva y tropas armadas. N-T-X-I-J-R-M-M-M-M-M-M, calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.